Pero me gusta respetar, y me gusta que me respeten, y que la paz le afecte, y ya ha regresado el señor, es un tal adivinador, una sorpresa en los dolpines, ahorita no hay más que decir, a donde llego se nota que soy un chapito, la superdócele estén hechos los partidos, los talibanes y los que siempre andan perdidos, olvidar la de la tierra con gente de tiempo, ¡Qué suerte! Y así el avión presidencial, si nos vamos por tierra más, sino en un carro deportivo, sin dejar de ser precardido, va a devolver el tiempo atrás, la única posibilidad, de recordando lo que vives, que eso no hay nadie que lo quite, y sigue el cuerpo mirando, por si le está pa' el sol, algo viene de familia, de nacer rodeado de envidia.